Hola Ya empieza ¿Qué tal? Vamos al cine Porque hoy es el día del cine La fiesta del cine Hoy es la fiesta al cine Sí, el último día y nos vamos a irnos a una localidad Nosotros como no siempre vamos al final de todo Nosotros vamos Que nosotros somos retrasados Oye hermanito que somos retrasados Somos retrasados Tengo acento cubano No se poner acento cubano Eres una mezcla entre mexicano y cubano Oye hermanito Hola Es que es lo único que se me ocurre ahora mismo A ver, dice uno Hola, y salto a la otra Hola, y salto yo, hola Contagiosa Va a ser mi biografía, mi biografía La segunda página va a poner hola Biografía Biografía de Eli Biolagrafía Biolagrafía Audiografía, porque lo voy a grabar para que se vea O sea, para que se vea Muerte, muerte Va a ser un hola Muerte, muerte Di, eh Va a ser en plan biografía de Eli Letras grandes, una foto Pancartas Abre, abre la puerta Abre la puerta Abre la página Abre la página y te encuentras un Hola En letras grandes exclamaciones Pasas la página y pone fin A ver, hace un rato ha dicho la Renfe Un niño gratis puede viajar Es este Aunque lo veáis así muy grande y muy alto Y muy, muy, muy todo Estamos en perspectiva Por eso rima bajita Pues, aunque lo veáis muy grande y muy todo Yo soy perro, el coi Gandal Gandal, dame tu mano Y cuando se tenía que dar la mano que hacía como el hiperto cante O cuando se abrazaban No hay ningún corta Ay, voy a sacar músculo Aquí el daunpinponcio No te oye No te oye El daunpinponcio éste No sube vídeo Que no subo vídeo es básicamente porque mi cámara hizo pum y se caeó al suelo y se rompió todo Hizo pum Hizo pum y siento queje encima Que vergüenza Estamos ya en Alcomendos Estamos en Mordor 2 Mordor 2 Y bueno pues vamos a ver La peliculo de Dallas Booyers Club Que sale el de Que sale Yared Leto El cantante El de El del nuevo Wall Street No jodas El del nuevo Wall Street Bueno Y vamos a Entrar a ver esa porque la que vamos a ver Al final no hay Si hay pero no hemos llegado Porque ya era hora Y pasamos de ver la lego pelicula Si porque no voy a ver la pelicula Y menos de lego que quieres que te diga A ver tiene que estar Si Pero era muy pronto Vamos a ir a ver la pelicula No por eso pero esa de dibujo está guay Pero para ver lego Osea no puedo tomar café Y se deprime y muere No me voy ¿Qué? Me ha quedado la mano de la pelicula De mi tanta paja Está lloviendo a chorros Aunque no se aprecia mucho por la cámara Pero vamos a ir en el arca de noe Con la de Harry Potter Emma Watson Bueno Emily y Emma es lo mismo Vamos a ir en el arca de noe Pero el problema es que son Que te caes Tenemos un ñu Son dos animales de cada especie Que tenemos un ñu Y luego el y yo Son orangutanes Y bueno pues ahora entraremos a ver la pelicula Y luego damos nuestra critica De la pelicula Llevamos patatuelos Pero bueno Menos nadie los sabe Pues cállate coño Si cuando lo quieran ver en el video Ya estará subido Ya estará en nuestro estomago Pues va a ser muy guay A mi me va a gustar la peli Yo no sé Porque sale ya en el leto vestido de mujer Me da reír mucho Hola Hola Es que hace mucho que no decía Hola Hacía muchos minutos Hace dos minutos Luego Yo cuando salga Ellie Yo cuando salga Ellie en los videos Cuando salga Ellie pondré Mmmmm Hola Al titulo del video Entonces ya sabréis que sale Ellie Por cierto Youtubeidentes Recomendarme Mmmmm Retos Que mmmmm Me des miedito Hola Nosotros vamos a entrar Y Remix 2.0 Hola 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 Osea Esto lo voy a subir Osea Esto lo voy a subir Y que lo veáis todos los Pero no su titula Para que se entienda bien No Youtubeidentes Osea No tengo ganas de cagar Osea Voy a subir ahí el audio para que se escuche Pues ni van a haber dicho al lado del micrófono ¿Vale? Que todo el mundo lo sepa Este Aquí ya no tienes ganas de cagar porque sería un pedo Este estará en Youtube Mierda Te van a ver todo el mundo Te van a ver todo el mundo Te van a ver todo el mundo Nuestro español Bueno No un muy español No, nuestro español es una mierda Si Pues somos españolas de pura cepo Mira Beso Beso Oh me he clavado las gafas en mi madre Hola Hola ¿A que no adivináis donde estamos? Estamos en Cordilambia 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 Dale Ya hemos salido de la película de la que hemos dicho antes Alas Buyers Club ¿Eres Buyers? Buyers Si Va de un hombre que contrae SIDA Que contrae Que contrae Que tienes SIDA Que tienes Contrae SIDA Contrae SIDA Contrae SIDA Contrae SIDA No, pero claro contrae No, pero cuando contraes algo Que ya que ya no se que te estoy haciendo No me rayes No me rayes Me estaba sintiendo como Mario Vaquerizo Es en plan Estabas así ¿no? Estabas así ¿Cono? Joder que si Si Tienes SIDA Eso ¿vale? Eso Y cuando Sin nada tratar y tal Y va de eso De como se trata Y como pasa su vida Buena vez está guay que lo vayáis Está muy bien Hay que verla Y sale Yaren Leto mi cantante Te echas Te echas las risas Ah Ya está muy guay Está muy guay Además hemos entrado con comida así en plan contrabando Horrible, horrible No compréis patatas de Carrefour Campesinas No Es verdad que las he comprado y están malas Me cago en Dios Que malas estaban La tripa Es verdad Revuelta No voy a cenar ni siquiera Te lo juro Pensáis demasiado Sois demasiado subidos a mi brazo Tengo ocho subidos ¡Argada! Me cago en el burro Que tú no la porqué da Teresa Pero dame la de mi Instagram De la que no te gusta Te doy cinco Osea me tienes cara a cinco pavos Por cada una Me lo pienso hasta cuando estemos una parada de el 3 Te digo una respuesta Están pegando por una cosa que le ha tocado a Adri en las pagadas Entonces, Adri la quiere y se la pide a él Ha malado mucho, os la recomiendo Eso, hay que verla, está muy guay Nosotros que hemos pagado 2 euros con 90, entonces ha sido en plan Compensados, o sea, no es de ese dinero como Insidious que es en plan ¡Me gasté el dinero en eso! No, con esto ha sido como, pues ves Que Insidious no está mal Insidious es caca, Insidious es mierda Insidious es... ¡Ah! Nada, nada, a ver, no es de las mejores películas en el terror Pero está muy bien Es una mierda, tía, es una... ¡Mal hecha! O sea, mejor la primera que la segunda ¿Por qué? ¿Por qué acaba con final feliz? Pues no ¿Qué final feliz? ¿Está mal hecho? ¿Hapy end? ¿Eso significa sexo? Está mal hecho En los animes cuando pone happy end significa que hay sexo Bueno, que pues ahora tiraremos para Mordor Espero que os haya gustado el vídeo ¡Chao, youtubientes! O sea, yo me busco un mosquito Chau, youtubientes! Chau, youtubientes! Chau ¡Ah!